¡Buenas! Estamos en la Cultura en Juego 2023, un evento que integra un montón de cosas, entre ellas juegos de rol, juegos de mesas y todo lo que viene a mi lado. Vamos a entrar al evento a ver qué hay, porque hay de todo para jugar. Estamos con Franco, que es parte de la organización de la Cultura en Juego, un evento que principalmente lo está organizando el Club de Juegos de Rosario, entre otros. Contanos, Franco, qué está pasando acá. Bueno, qué tal. Este es un evento que se llama Cultura en Juego, es la cuarta edición. Bueno, a medida que fue avanzando, cada vez fue creciendo más. Se fueron sumando más organizaciones, un evento que empezó armando el Club de Juegos Rosario, al que pertenezco. Pero bueno, después se fueron sumando otros clubes de juegos de mesa de la ciudad, clubes de rol, ahora se sumaron este año clubes de ajedrez, clubes de go, de scrabble. Y sí, vamos juntando gente. Es el espíritu del evento, es justamente eso. O sea, sumar a toda la gente que nos gusta jugar juegos en la mesa, cara a cara, y potenciar esto. Contanos, ¿hace cuánto están organizando este evento en particular? Este particular es la cuarta edición. Tuvimos ahí un parate con la pandemia. Habíamos comenzado antes, después hubo dos años que no lo hicimos. Y el año pasado tuvo la particularidad de que se unió con el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que se hace una vez por año en cada lugar distinto del país. Y el año pasado eligieron a Salón Rosario. Y bueno, entonces hicimos los dos eventos juntos. Y este año también hubo como una fusión, porque hicimos la cultura en juego junto con el evento Rosario Juega Rol, que es un evento que es incluso más antiguo que la cultura en juego, que ya tiene su onceava edición. Tremendo. Che, ¿hay algún juego en particular que vos recomiendes que se puede jugar acá? Uy, qué sé yo. Me anima a decir que hay más de 500 juegos en mesa en este momento. Así que, no, hay de todo. Por ejemplo, llamativo en la puerta, en la entrada, hay un carcasones gigante. El carcasones es un juego clásico dentro de los juegos modernos. Es sencillo de aprender, vistoso y es muy interesante. Y bueno, hay una versión gigante. Lo vimos ese. Y ahora, última pregunta. ¿Cuál es tu juego favorito? Oh, también. Me está matando. Qué sé yo. Hay un montón de juegos que me gustan. Ahora estoy esperando la republicación de uno que se llama El Grande, que es un juego de mayoría. Que es bastante viejito, pero a mí me gusta mucho y lo van a sacar de nuevo. Pero no sé, me gustan un montón de juegos. Última pregunta, Franco. ¿Las expectativas se están cumpliendo? Yo veo mucha gente contenta. Sí, sí, sin duda. Sin duda, ayer hubo mucha gente. Todas las mesas gente jugando. Y hoy, por ahora, también. Y si viene más gente, no va a entrar. No sé. Pero bueno, todos vamos a estar contentos igual. Bárbaro. Muchas gracias, Che. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Un abrazo. Muy bien. Estamos en el subsuelo de la cultura del juego. Y acá ven todos los juegos que hay de mesa. Solo de mesa. Pero van a ver en lo que recorrimos, wargames, juegos de cartas, juegos de rol y un montón de cosas más. De hecho, hay gente jugando ajedrez y algo entre otros juegos. Así que chequen lo que está pasando en este evento porque es buenísimo. Esperamos que les guste mucho. Ahora estamos con la gente de la editorial El Dragón Azul. Vamos a hacer unas preguntas a ver qué traen. Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Leandro. Estoy acá como representante de El Dragón Azul, un editorial de juegos de mesa argentinos y algunos internacionales. Hoy estamos presentando todo lo que es nuestro catálogo. Bien. Que cuenta con títulos como El Virus, como El Cultivo Mutante, que es un juego que se creó acá en Argentina y ahora está dando vueltas alrededor del mundo. Después versiones argentinas como El Cup, que es una versión de un juego de mesa internacional. Y el último título que estamos presentando es Juanito Blockit, que es un juego de mesa basado en la línea del videojuego Juanito Arcade. Y así que nada, estamos con todos esos juegos que son para toda la familia y para cualquier tipo de jugador o jugadora. Gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? Nos pueden encontrar en eldragonazul.com.ar Gracias, Che. Gracias. Ahora estamos con Juan de The Beer y nos va a contar un poco qué es lo que trajeron, qué es lo que tienen y tal vez qué se viene. Cuéntame, Juan. Bueno, vinimos con seis juegos familiares como para hacer demostraciones. Está Dodo, Alcachopas, No Gracias, Unbongo, Cacao. O sea, como para que la gente pase, conozca los juegos. Si les copan, hay tiendas acá que los tienen. También vinimos con gente que va a dirigir rol. Está abajo, hay mesas de Besen, hay mesas de Pathfinder, hay mesas de los Cines. Profección complicada, botín de sangre, caucho y cromo. O sea, como para que la gente venga y conozca parte de la oferta que tenemos. Tenemos un montón de juegos más, obviamente, pero en cada evento vamos y mostramos algunos en particular para que la gente venga y se sienta a jugar un rato. Che, ¿y dónde podemos encontrarlos? A ver, en nuestra página, debir.com.ar, van a encontrar un montón de información de nuestros juegos. Ahí hay una sección de puntos de venta donde pueden ver qué tienda les queda cerca. Pueden encontrar otros juegos. Si quieren conocer más, buscan nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra debirlatam. O bueno, nuestras redes. De Vila Argentina en Instagram, en Facebook, donde sea. Perfecto, muchas gracias Juan. Ahora estamos con la editorial de juegos Tecum. Vamos a ver qué tiene. Contame un poco qué tenemos. ¿Cómo anda, León? Mirá, nosotros vinimos acá a mostrar nuestros juegos que son Expedición Humedales y Expedición Serrana. Son dos juegos que tienen como objetivo cubrir las ecoregiones del país. Nosotros arrancamos con Expedición Humedales, que habla sobre la flor y fauna de lo que hay acá, en frente nuestra. Viste que muchas veces pasa que sabemos lo que es una jirafa, un oso, pero no sabemos lo que es un coipo, un tapir. Así que vamos por ese lado. Son cuatro juegos en uno, tiene cuatro modalidades. Y nuestro segundo juego es Expedición Serrana, que ahí nos posicionamos sobre las sierras centrales de Córdoba y de San Luis. Con más especies, tiene 72 especies. El primero, Expedición Humedales, tiene 48. Y está muy lindo, es muy divertido, porque a medida que va jugando, se aprende mucho. Logramos instalar estos juegos en el ámbito educativo. Entonces, hacemos capacitaciones en la escuela, con docentes, y les enseñamos a jugar para que los lleven al aula y puedan aprender. Así que estamos muy contentos. Che, buenísimo. ¿Dónde los podemos encontrar? Pueden encontrar nuestras redes sociales, en primer lugar, que es colección-bajo Expediciones. Después estamos también con nuestros amigos en Invictus y mucho en las librerías. Como Sapien, Paradoxa, Bouchin y en las redes sociales. Gracias. Estamos con Patria Lúdica, una editorial de juegos de mesa que nos va a contar quiénes son y qué trajeron. Y trajimos 14 juegos, son todo el catálogo que tenemos, por lo menos el catálogo que tenemos editado, tenemos 16 juegos realmente. Y son de historia argentina, de los pueblos originarios del siglo XV hasta el 2017 con el último gobierno de Macri. Pasando por juegos de completud, ¿no? Tenemos el de memoria, que son 20 episodios de la historia argentina. Tenemos el siglo XIX, del siglo XX. O tenemos el juego de la Patria Grande, que excede lo que es Argentina, es latinoamericanos, ¿no? Contra imperialistas. ¿Qué tal le está gustando el evento por ahora? No, muy bien, como siempre, somos figuritas repetidas acá, venimos todos los años. Y nos apropiamos ya de este lugar al fondo, dominando cual número 5 de equipo de fútbol. Bien lindo, siempre te encontrás con un montón de amigos de todo el país, muy afectuosa la gente, de su gran mayoría. Así que, contento, pasando un momento feliz. Perfecto. Bueno, Patria Lúdica, ¿dónde podemos encontrarlos? Mirá, estamos en Rosario, pero hacemos envío a todo el país. Pueden meterse en la página de Facebook, Patria Lúdica, o en Instagram. Y ahí están los teléfonos, nos contactan y nos ponemos de acuerdo para hacerle llegar el juego que desee. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Ahora estamos con la gente del aire. Vamos a preguntarles qué son y qué tienen. ¿Cómo estás, Eddie? Contame. ¿Cómo estás? ¿Qué tienen? Nosotros somos el aire TSG, un TSG argentino, que empezó hace unos 6 meses más o menos. Somos de Buenos Aires. En Buenos Aires hace 6 meses se viene jugando ya torneos con mucha gente. Un promedio de entre 20 y 30 personas por torneo. Por suerte, la verdad, que la gente tuvo una recepción muy buena con el producto. Y bueno, básicamente estamos apuntando mucho a lo que es al público de jugador de TSG clásico, como jugadores de Magic o jugadores de Juveo, que ya por ahí están un poquito más interesados con el juego. Y básicamente, la diferencia principal que tiene el aire es que acá son dos mazos diferentes. Uno sirve para pagar los costes y también tienen habilidades que se pueden utilizar. Y después tenés el reino, que vendría a ser como el mazo principal del juego. Se compone de 45 cartas, el reino y los tesoros de 15. Entonces, es un juego de cartas 6 meses, recién empezaron, les está yendo bien. ¿Hoy están enseñando a jugar acá? Hoy estamos enseñando a jugar acá en Rosario. De hecho, ayer llegamos a las 10 de la noche y 10 y cuarto estamos en la fortaleza, no sé si la conocen. Ya nos están esperando como 15 personas y la verdad que estamos enloquecidos. Nada, estamos tratando de venir a Rosario, ya tenemos Invictus, la fortaleza y bueno, vamos a ver si cerramos alguna tienda más para poder empezar a jugar. La idea es generar una comunidad acá fija, así que la verdad que estamos súper contentos con la gente. De hecho, abajo se está jugando, hay un montón de gente ahí aprendiendo y llevándose, la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué tal les parece el evento por ahora? No, hermoso la verdad, la verdad es hermoso. Cuando nos informaron, la verdad que no lo conocíamos, no sé si es la primera vez que lo hacen, la verdad que no estábamos muy informados. Por eso, o sea, nos invitó Invictus y dijimos, bueno, sí, vamos. Y la verdad que encantados, sorprendidísimos. ¿Dónde podemos encontrarnos? Bueno, actualmente, bueno, Instagram, nuestra página www.lairentsg.com.ar En Instagram nos encuentran como Lairentsg. Bueno, y después en las tiendas Amigas, tenemos actualmente, bueno, acá en Rosario la pueden encontrar en Invictus y en la fortaleza. Y si son de Buenos Aires, lo pueden encontrar en MTG Pirulo, Magic Layer, el Abismo de Hell, Magic Z, hay un montón de tiendas. El Refugio, si querés tenés un par, pero... No, está bien, está bien. Por eso, son bastantes. También nos pueden hablar a nosotros en cualquier momento, nosotros estamos siempre activos, somos un equipo grande que trabaja en conjunto. Y le mandamos para adelante, así que... Eddie, muchas gracias. No, gracias a vos. Estamos con la gente de la editorial Super Note Games. Vamos a preguntarle quién nos traen. ¿Cómo estás? Hola, León. Bien, todo muy bien. Contame, ¿qué juegos tienen ahora? Tenemos lunes, las últimas 15 copias de la primera tirada que venimos a liquidar. Las encontramos en el fondo del placar. A las chapas, un juego de palabras y velocidad para toda la familia. Y Serial Killer, que es nuestro último lanzamiento. Es un juego de billetera para dos jugadores de deducción, movimientos ocultos. Che, ¿y tienen algo más en camino? ¿Van a seguir sacando juegos? ¿Cómo son los planes? Tenemos en camino el Jardín Japonés, que lo venimos a testear también. Lo vamos a presentar mañana acá en el subsuelo. Bien. La versión grande, por así decir, del Serial Killer, Serial Killer 2, para el año que viene. Y creo que algo me estoy olvidando. No, está bien. Tampoco hace falta mostrar todo de una. ¿Cómo les está pareciendo el evento? Ah, bueno, el lunes la reimpresión sale ahora. Perdón. Eso, me faltó. El evento me encanta. Espectacular. ¿Ya vinieron antes? No. ¿Esta es la primera vez? Esta es la primera vez. Bárbaro. Sí, me encanta. ¿Dónde podemos encontrarlos? Supernub.games O en Instagram. Y esa cosa. Estamos con la gente de Primigenia Austral, una editorial de rol digital, con Hernán. Contanos, Hernán, ¿qué tienen? Bueno, Primigenia es una editorial de rol independiente, que está hace tres años. Y bueno, tenemos diversos juegos que son de fácil accesibilidad, cortos, la mayoría gratuitos y otros pagos. Los últimos lanzamientos que tuvimos son nosotros las brujas, bien, y Pampa Primigenia. Son juegos de diferentes géneros. Por ejemplo, nosotros las brujas es un poco más dramático, digamos. Es en la época de que se juega con el tarot, en donde un grupo de hermanas tienen que proteger a otra para justamente convencer al pueblo de que no es una bruja. Y Pampa Primigenia son gauchos en la Pampa, en una Pampa fantástica contra las criaturas primigenias de Lovecraft. Mezclado con lo autóctono, ¿sí? Pero bueno, estamos acá. Es la primera vez que venimos a Cultura en Juego. Y bueno, también estamos teniendo nuestras mesas en la Rosario Juega Rol. Bien, veo que tenés un montón de juegos. Sí, sí. ¿Cuál es el que más te gusta? Mirá, ahora el último lanzamiento, Pampa Primigenia. Una, tiene mucho amor, unas ilustraciones tremendas, un lore que, digamos, va con el tono. De hecho, es Pulpa Austral, es como el Pulp, pero con cosas nuestras, digamos, más tradicional. Y el otro, bueno, nosotros las brujas, otro juego que tuvo mucho éxito, digamos. Kafka, también el último lanzamiento. Kafka está en versión de paga lo que quieras, desde cero a lo que desees. Es un juego de horror corporal por Chris, en donde los jugadores poco a poco se van convirtiendo en algo horrendo, ¿sí? En esa mesa. Pero bueno, esos tres juegos son los últimos que, digamos, y los que siempre tienen éxito. Perro de Rescate, hasta el infinito y más allá, que se está jugando ahora lo que les dije. Desde Beltane, hasta la frontera juntos. Pero bueno, esos son los juegos como principales. Y después los demás, todo descarga gratuita, aunque suene poco creíble. Che Hernán, decime, ¿dónde los encontramos? Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitch y en nuestra página principal de Itchio.io, de Primigenia Austral. Muchas gracias. Listo, gracias a vos. Gracias. Estamos con Juli, de Pudgas Capista, una editorial de juegos de mesa argentina. Contanos, Juli, ¿qué tienen hoy? Bueno, venimos como siempre acá al evento a traer nuestros juegos. Trajimos los juegos que solemos tener, el Balance Elemental, el Compiranoicos, el Día de Playa. Pero también trajimos juegos de otras editoriales que no pudieron venir, que nos pidieron que les demos una mano. Trajimos el Compostate Bien y el Sound Dance de la editorial Mendozén. Y nada, nuestra idea siempre es traer juegos familiares, juegos que puedan llegar a distintos públicos. Gente que suele jugar o gente que no. Y ahora estamos principalmente enfocados a los juegos de bolsillo, juegos que literalmente te entran en el bolsillo, que son de 18 cartas. Y también trajimos para regalar juegos de una sola carta y stickers, para que la gente pruebe algo distinto y se lleve algo incluso gratis y vino a pasear. Y un poco esa es la idea, que los prueben, que los conozcan y que se acerquen a preguntar y a chusmear, que para eso es la onda. Me dijiste que ustedes ya vieron a otros eventos. Sí. Esta edición, ¿qué tal viene? Por ahora viene muy bien, arrancó hace un ratito, pero ya hay un montón de gente paseando, preguntando, ya hemos vendido algunos juegos. Y muy buena onda, como siempre, así que eso suma un montón. Bueno, ¿dónde podemos encontrarlos? Nos pueden encontrar como Pulo Escapista en Instagram, Facebook y en pullescapista.com.ar, como dice también por acá abajo. Cualquier cosa nos consultan por ahí. Gracias, Julio. No, a ustedes, Che. Un gusto. Estamos con Mika de Coloridos Juegos, que nos va a contar qué traen. Contanos, Mika, quiénes son ustedes y qué exponen. Hola, León. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos Coloridos Juegos, un editorial familiar. Hoy está mi papá, mi hermano, mi amiga Guada. Y venimos a mostrar nuestros juegos. Acá tenemos el último juego, que es Trobejamburgo, que es un juego narrativo, donde cada jugador va a asumir el rol de un hular y tiene que entretener a los diferentes habitantes del reino, contando diferentes historias divertidas. Además, contamos con diferentes juegos, como Final de Obre, que está participando en el certamen de los premios Alfonso. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y, bueno, contamos con juegos para más chicos, didácticos, como Dado Batalla, Granja Colorida, juegos como Click o Carrera de Compras, que también es para medial edad. Tratamos de... Bueno, es un emprendimiento editorial que surgió en 2021, no hace mucho. Pero, bueno, tratamos de ofrecer diferentes juegos con diferentes temáticas para diferentes públicos. Y este es lo mismo. ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal les está pareciendo el evento? Hermoso. Nos encanta. Nos encanta que la gente se acerque a jugar, a conocernos. Así que, bueno, los esperamos en lo que queda de todo el día de hoy, de mañana, para conocernos y aprender los juegos. Bien, por último, ¿dónde podemos encontrarlos? Nos pueden encontrar en coloridosjuegos.com.ar, que es nuestra página web. También estamos en diferentes tiendas en el país. Así que, bueno, esperamos que nos contacten. Muchas gracias. Un gusto, León. Gracias. Estamos con la editorial Gran Studio y le vamos a preguntar qué juego tienen. Este es un juego nuevo. Así que, Emma, contanos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, somos Gran Studio. Estamos acá con Seba y Guille. Los tres creamos Soccer, que es un juego de estrategia y probabilidades, en el cual nosotros vamos a hacer DTs. Y nuestra idea es llevar a nuestro equipo tácticamente a convertir goles y jugando un poco también con las probabilidades. Bien, tengo entendido que este es el lanzamiento del juego. ¿Hace cuánto lo vienen trabajando? Exactamente. Y venimos hace ya año y medio, casi dos años, puliéndolo, trabajando mucho, muchas horas de testeo, de diseño, de probar cosas, de ajustar. Así que, bueno, sí, hoy es el día del lanzamiento, así que estamos muy contentos. ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal les está apareciendo el evento? Bien, la verdad muy bien. Hay muchísima gente. Vemos que la gente se acerca, se divierte, sobre todo hay muchos chicos. Los juegan los ponen muy contentos. Así que, bueno, la realidad es que estamos contentos, muchísima gente y esperamos que esto siga creciendo. Bien, por último, ¿dónde podemos encontrarlos? Bien, esto nos puede encontrar nosotros en las redes como Instagram, como Soccer Game. Y tenemos la página que es... Soccer Game.com Soccer Game.com Soccer Game.com Perfecto. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, estamos, cualquier cosa, estamos dispuestos a cualquier consulta. Dale, muchas gracias chicos. No, ustedes. Ahora estamos con Alfredo de Sion Juegos. Contanos, Alfredo, ¿qué trajeron hoy? Bueno, hoy trajimos un juego que se llama Pocket Tactics. Que es una especie de mini juego de guerra. Parecido al ajedrez, pero se hace en combates usando dados. Para hacer que unidades hacen como que se atacan y se defienden. Usando la estirada de los dados. Y tienen un objetivo de tomar el control del mapa. Que es un mapa que se arma con fichitas al principio de cada juego, digamos. Bien, veo que lo están exponiendo muy fuerte este juego. ¿Es el primero que tienen? ¿O lo vienen a mostrar desde el principio de acá? Este es el primero que tenemos de este tipo. Pero antes, mi hermano diseñó un juego anterior con cartas. Y este es un juego con piezas de impresas en 3D. De un diseñador de Estados Unidos que lo licenciamos para venderlo acá. Perfecto. ¿Qué tal le está pareciendo el evento? ¿Cómo la están pasando? Muy bueno, muy bueno. La verdad, mucha gente. Muy lindos expositores también. Y por último, ¿dónde podemos encontrarlos? Tenemos una página web que es sionjuegos.com.ar. Y bueno, Instagram y... Muchas gracias, Che. Bueno, bueno. Gracias a vos. Chao, chao. Ahora estamos con Ailu de Critical Lies. Contanos, Ailu, ¿qué tienen ustedes? Nosotros tenemos principalmente dados artesanales para rol. Vendemos sueltos también. Pero bueno, tenemos miniaturas, collares, aritos, libretas, una taza muy hermosa para el mejor DM. Sticker, un montón de cosas relacionadas al rol, sobre todo. ¿Cómo les está pareciendo el evento por ahora? La verdad, hermoso. Es la primera vez que venimos. Sí, nada, es fantástico. Nos da una pena nada más no poder salir a ir a jugar las mesas y los juegos, pero está realmente hermoso estar. La organización es increíble. Bueno, muchas gracias. Así que lo último que voy a preguntar es, ¿dónde los encontramos ustedes? Nos pueden encontrar en Instagram como Critical Dice Dados. Bueno, ahí están nuestras redes. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Walter de Raccoon Dice. Contanos, Walter. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos Raccoon Dice. Estamos hace cinco meses, más o menos, haciendo dados artesanales. Y bueno, como podrán ver, son dados que son hechos con mucho amor y con mucha cariño hacia el juego rolero. Además de dados, veo que tienen otras cosas. ¿Qué más tienen? Nosotros tenemos bolsitas. Hace poco empezamos a hacer bolsitas. Y también lo que hacemos son sets personalizados. Bueno, eso va a empezar a ser un producto a partir de octubre. Che, ¿qué le está pareciendo el evento? ¿Vinieron antes? ¿Cómo es? Es la primera vez que venimos. Estamos maravillados con el lugar. Es increíble la comunidad y lo lindo que es este lugar. La verdad que muy contentos. Buenísimo. Por último, ¿dónde podemos encontrarlos? Nos pueden encontrar en la página de Instagram, Raccoon Dice, en Twitter, en Instagram y en Twitch. Muchas gracias, Walter. Gracias. 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 Gracias.